¿Qué tal? Es un gusto que me acompañes en este lunes, inicio de semana, en una emisión más de este, tu espacio informativo, Antorcha TV. Quédate conmigo en los siguientes minutos. Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV En Ayotoxco, Puebla, la organización de los habitantes con el movimiento antorchista, quien los enseño a estar organizados y a luchar por sus derechos más elementales, hoy pueden inaugurar los frutos de su trabajo. Vamos con Inés Cipriano, que nos tiene la información completa. Con solo 5 años de la llegada del movimiento antorchista al municipio de Ayotoxco, se han obtenido importantes resultados de la lucha del pueblo pobre, pues se han etiquetado poco más de 10.200.000 pesos, que se destinaron para materializar obras de impacto social y servicios básicos para mejorar las condiciones de vida de centenarios de familias humildes. En el lustro que lleva el antorchismo en el municipio serrano, se han ejecutado pavimentaciones de calle, construcciones de aulas, parques recreativos, en algunas comunidades como Metzonapa, Nanacatepec, Buenavista, la Cabecera Municipal, entre otras. Para lograr estos triunfos jugaron un papel importante los exdiputados federales de Antorcha, porque fueron ellos quienes etiquetaron el recurso para poder ejecutar obras y apoyos para la gente más pobre de Ayotoxco. Los legisladores antorchistas tocaron puertas en distintas dependencias gubernamentales para lograr materializar las obras. En este contexto, Danae Córdoba Morán, líder del antorchismo en el distrito de Teciutlán, aseguró que con la materialización de las obras se reflejan los resultados del trabajo del pueblo organizado. Explicó que las obras se ejecutaron a través de la labor de gestión de los exdiputados federales antorchistas, informó para Antorcha TV Inés Cipriano. Habitantes de la Ciudad de México que desde hace 26 años han buscado la regularización de sus colonias, una vez más recibieron la negativa por parte del gobierno capitalino, por lo que en los próximos días denunciarán ante la opinión pública la indolencia por parte de este gobierno morenista que les ha negado todo tipo de certeza jurídica. Una comisión de antorchistas acudió a la Dirección General de Regularización Territorial para revisar los avances en la escrituración de las colonias Tlacaelel, Ampliación Malacates y Jaime Salvador, ubicadas en la delegación Gustavo Amadero, que beneficiará a más de 300 familias de escasos recursos económicos. Al llegar a la oficina pública, los peticionarios fueron recibidos por los funcionarios de la dependencia, Giovanna Ábalos y Jorge Romero, quienes no dieron ninguna solución a la demanda tan sentida, por lo que el activista en la zona Héctor Martínez Ramírez señaló que los habitantes de las citadas colonias tienen 26 años viviendo sin certeza jurídica en sus hogares, por lo que es urgente que las autoridades regularicen estos terrenos, y ante esta negativa anunció una nueva movilización más numerosa en los próximos días. En Zultepec, Estado de México, los habitantes organizados en el movimiento antorchista hizo posible que diversas familias recibieran apoyo para la vivienda. Tatiana Valdés nos tiene los detalles. Estos apoyos que se han logrado, pues la gente está muy contenta, es una necesidad fundamental en algunos casos, por ejemplo, los baños que se van a entregar, las cisternas para que ellos puedan tener abastecimiento de agua, los cuartos, 148 cisternas de 12 mil litros, 22 sanitarios húmedos, 15 cuartos, 20 calentadores solares y 53 estufas ecológicas, se entregaron a 258 familias zultepequenses, gracias a gestiones del movimiento antorchista ante el gobierno municipal de Zultepec. Este apoyo se logró mediante la gestión que hemos realizado con el grupo de Antorcha Campesina para las diferentes necesidades de las comunidades. Ociel García Natividad, líder de la Organización Social en la Demarcación, mencionó que Antorcha gestiona en todo momento para llevar beneficios a todas las comunidades vulnerables. Tratamos de gestionar un día y otro también para llevar beneficio a todas las comunidades que integran Antorcha Campesina en el municipio de Zultepec. La entrega de estos apoyos a la vivienda estuvo encabezada por el alcalde de Zultepec, Miguel Ángel Hernández Tinoco, quien se refirió que su gobierno trabaja para todos, sin distinción de colores. Además, se comprometió que su administración trabajará para entregarle como mínimo dos apoyos a cada familia. Doña Juanita de la comunidad de Atzumpa, quien se benefició con un cuarto dormitorio, comentó que al tener una casa propia es mejor a estar viviendo con alguien más. Pues sí, ahora más que nada para mí solita, porque ellos ya tienen su casita y yo ando arrimada por ahí con ellos. No es igual como tenga usted su cuatito, para que pueda vivir a los días que Dios todavía nos deje. El líder antorchista mencionó que con el apoyo del gobierno municipal se favorecerá con obras y servicios a los más desprotegidos, ya que tiene una minuta firmada. Claro, con el apoyo del señor presidente. Tenemos una minuta donde nos ha firmado el señor presidente alrededor de más de 5 millones de pesos para poder realizar obras. Tenemos obras como pavimentos de concreto hidráulico, tenemos sistemas de agua potable, tenemos construcción de algunas aulas, tenemos como construcción de algunas bardas perimetrales, vamos a entregar otro tanto de apoyos, en unos 8 o 15 días estamos hablando de losas, muros, cuartos y aplanados. Cabe mencionar que el ayuntamiento en total entregó 1,569 apoyos, beneficiando a comunidades como Huellagualco, San Nicolás, Las Peñas, Huizache, Tenanguillo, entre otras. No te vayas, quédate con nosotros que en unos minutos más te presentamos cómo el antorchismo del norte y del occidente del país se prepara rumbo al 45 aniversario de la Organización de los Pobres de México, el Movimiento Antorchista Nacional. 45 años de trabajo y lucha en todo el país, Movimiento Antorchista Nacional. Más de 2 millones de personas seremos parte de los festejos masivos. 11 de agosto, San Luis Potosí. 25 de agosto, Morelia, Michoacán. 13 de octubre, Tuscla Gutiérrez, Chiapas. 20 de octubre, Tijuana, Baja California. 10 de noviembre, Puebla. 24 de noviembre, Zócalo de la Ciudad de México. Asiste, tenemos mucho que celebrar. 45 aniversario de Antorcha. Un grito de protesta contra la desigualdad e injusticia social. Hace 28 años el antorchismo llegó a Tamaulipas y ha iluminado el camino de los tamaulipecos. Vamos con nuestra corresponsal Rosario Hinojosa, que nos tiene información completa de cómo la Organización de los Pobres de México ha obtenido diversos apoyos durante estas casi tres décadas. ¡Se siente! ¡Antorcha está presente! El Movimiento Antorchista Nacional celebra 45 años de lucha organizada en el país. Carlos Martínez Leal, dirigente del Movimiento Antorchista de Tamaulipas, dijo que en estos 45 años de lucha, Antorcha Campesina ha iluminado el camino del pueblo pobre de México a campesinos, obreros, amas de casa, colonos, estudiantes, maestros, comerciantes en pequeño, que son el pueblo pobre en general, el creador de la riqueza. Señaló que en Tamaulipas son 28 años, 28 años que se ha alumbrado el camino del campesinado tamaulipeco, de las colonias, se ha logrado transitar para lograr la infraestructura necesaria en la educación, en el deporte, para impulsar a los jóvenes y sacarlos del problema de la drogadicción, de la inseguridad, del alcoholismo que tanto impera en la entidad. Sin embargo, dijo que esto no ha sido fácil, ha sido con la visión del ingeniero Aquiles Córdoba Morán, guía y constructor de esta gran organización. Asimismo, invitó a los tamaulipecos a festejar 45 años de lucha organizada en el primer evento político-cultural que se llevará a cabo este 11 de agosto en el Estadio Alfonso Lastras, en San Luis Potosí, en donde se reunirán más de 100 mil antorchistas de San Luis Potosí y comisiones de la región norte del país. Octavio Martínez Palestina, dirigente antorchista en la costa norte y sierra occidental de Jalisco, te invita a que asistas al segundo evento de aniversario del Movimiento Antorchista Nacional, que tendrá lugar el próximo 25 de agosto en el Estadio Venoceno Carranza, en Morilé, Michoacán. Compañeros antorchistas de los municipios de La Huerta, Villa Purificación, Tomatlán, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Talpa de Allende y Atenguillo, los invitamos a celebrar el 45 aniversario del Movimiento Antorchista Nacional, en donde escucharemos el discurso de nuestro secretario general, el maestro Aquiles Córdoba Morán. La cita es el domingo 25 de agosto, en el Estadio Venoceno Carranza, en punto de las 7 de la mañana. Los esperamos, no falten. Hasta aquí con la información de hoy, es un gusto que me hayas acompañado en una emisión más de este espacio informativo Antorcha TV. Al nombre de los que hacemos posible este tu programa, te deseamos que tengas un excelente inicio de semana.